Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Bahrein 2017 Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de Bahrein La tercera fecha de la temporada 2017 Fórmula 1 Que como sabemos se disputará como siempre ha sido en el circuito de Sakir En el circuito internacional de Sakir Y recordemos que este circuito desde la temporada 2014 se corre de noche Y bueno, porque las ediciones anteriores a 2014 eran de día Y bueno, espero que sea una muy emocionante carrera Y bueno, espero que Ferrari tenga oportunidad de ganar Y que no le pase lo mismo que le pasó en el Gran Premio de China Y con esto me despido, nos vemos en otro video Adiós Camifuera, chao